¡Ah! ¡Bongiorno a Ecuador! ¡Yervita! ¡Por fin llegó! Yo estaba con Magalchia allá afuera esperando que vengan esos cuatro participantes a cantar y a llevarse a la entrada. ¡Mi sierro entró! ¡Perfecto entonces! ¡Ya contento! Oiga, es que el día de hoy vamos a preparar unos riquísimos pimientos rellenos, ¿ah? Así que, oiga, es muy fácil y la receta en este momento la vamos a poner. Por favor, los ingredientes. Gracias, producciones. Ahí lo tenemos. Mire, la receta es facilito. Es pimiento rojo mediano o grande como en este caso, carne molida, mitad de cerdo y mitad ternera, cebolla perla, calabacín, zanahoria. Dígase la otra parte, por favor. Salsa de tomate, vino blanco, queso rallado para gratinar, aceite de oliva, sal y pimientos al gusto. Eso, efectivamente. Entonces, ahí tenemos todos los ingredientes. Ahora vamos a proceder a prepararlo, ¿eh? Esto, mire, primero que nada, aquí tenemos la otra sartén caliente. Listo. La destapamos. Ok, vamos a destaparla, vamos a destaparla. Ahí está. Ok, vamos a ponerle un poquitito por aquí. Eso. Acto seguido le vamos a poner un chorro de aceite de oliva. Eso, mira tú. Qué linda, qué técnica para poner el chorrito, ¿eh? Eso, póngale un poquito más. Vamos a ponerle un poquito más. Ok, listo. Le vamos a poner, aquí tenemos carne de cerdo. Eh, ¿qué pasa? A la carne. Ah, ok, dice. La carne de cerdo. Ya, vamos a ponerle todo. Sip, top, top. Eh, vamos a ponerle todo. ¿Quieren tomarse in mente relleno? Eh, ah, sí. Eh, huevito, usted quería para llevar, ¿verdad? Tra la catarrina. ¿Qué tenemos, mire, también? La carne de ternera. ¿De quién? De ternera. Ah, no es... ok, no es tabaco. La vamos a mezclar y la cocinamos juntas. Ok, listo, perfecto. Ah, ya está, todavía no está asasonada. No, en ese caso, exactamente, todavía no la hemos asasonado, ¿eh? Así, tal como usted lo ve. A medida que se vaya cocinando, le vamos a ir agregando la sal y la pimienta al gusto. Y mira, mira cómo ya van poniéndose los colores ya capecitos de lo que se está cocinando en nuestra carne, ¿eh? Eso. Listo, ahí estamos. Ayúdeme. Dele, 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 dele. Aquí estamos. Mira, hay que hacerlo rapidito para que no quede. Dele la huevo. Eh, si ya quiere comer, por lo mismo, juevito. Pístelo bonito, pístelo bonito. Eso, eso, sí, claro que sí. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, eso. Qué sabroso, de verdad, que se empieza a sentir ese olor a cerdo. Pues, eh, comenzó. Oye, ok, no me he puesto nada el día de hoy. A ver, entonces, ya. Ahí vamos cocinando. Pístela, pístela para que se vaya poniendo. Cuando ya la carne esté un poco cafecita, le vamos a agregar la cebolla perla. Ok, listo, entonces. Vamos a ver. ¿Quiere que le ayude? Por favor, ayúdeme un momentito. Que te quiero. Ahí está. Ahí está. Es que justamente tenía la cuciera un poco pequeña. Por eso le dije que le ponga un poquito más de aceite. Ok. Porque tenemos bastante carne. Ok, le podemos echar en ese momento otro poquito más. Ahí está. Un poquitito, un poquitito. Ok, vamos a echarle un poquitito más de aceite porque tenemos una gran cantidad de carne el día de hoy. Exacto, mire. Entonces, para ir agarrando tiempo, lo vamos cocinando esta parte, en este lado, y en el lado de acá le vamos a ir agregando la cebolla, mire. Ah, la cebolla perla y el cortado en el cuadrito. Para que se vaya cocinando y se vaya dorando, ahí, poco a poco. Ponemos más aceite. Póngale un poquito. Eso, vamos a ponerle un chorritito más de aceite para que se vaya también dorando nuestra cebolla perla por el lado de acá. Ah, me encanta cocinar para bastante gente. Eh, sí, es verdad. Vaya, a ver, a Carlos Vive. Efectivamente. Oiga, cierto, Carlos Vive, eh. Increíble. Estamos esperando, y Magallita sigue afuera, esperando a todos nuestros socios, eh. Esta pieza ahí en la causa, porque está esperando los cuatro primeros socios que lleguen. Ah, ¿usted quiere ir usted también a verlo? Y claro, ¿cómo no voy a querer ir? Me encanta Carlos Vive, a mí siempre me han encantado. Pimiento. Listo, perfecto. No, miento, miento, eso no es el pimiento. ¿Cómo es el pimiento? Es el carabacín, solamente que amarillo. ¿Me confundí? Ya, pues, está bien. Ya, eso, déjale, déjale, porque estamos ahorrando tiempo. Sí, vamos a cocinar. Listo, perfecto. Mira, hay que tener un poquito de paciencia, porque la carne se cocina bien. No, y no es que nada, paciencia en ese momento, porque tenemos gran cantidad. Porque tú sabes, aquí los camarógrafos somos bastantes, los chicos aquí en RTS, y los días de los chefecitos es cuando más se llena el estudio. Es ver, ya me entienden, todo, todo el mundo nos viene a visitar. Exactamente. Somos los más queridos el día juegui. Claro, al menos tenemos nuestro día, somos los más queridos. Ahí está. No, 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 déjame la vuelta también, el suyo. Ahí está, mire, mire cómo se va cambiando de colores. Ok, ahora sí, a medida que va cambiando de colores, le vamos a ir poniendo el otro, las zanahorias, para que se vaya cocinando poquito a poquito. Oiga, yo veo ahí que tienen a una invitada, las pescaditos. ¿Será que sabe cocinar la pescado? Ah, eso no lo sé, habría que preguntarle. Podríamos invitar un momentito a la pescada, no sabemos, ¿eh? Eh, producción, ¿podemos invitarme un ratito a la pescada? Eh, a la pescada, a la pescadito, dígalo con cariño. Listo. Eh, Denise Arce, buongiorno, venga por favor, venga, venga. Es que quiero hacerle una pregunta, es que quiero preguntarle cómo es la receta de ella para verse tan fitness, oiga. ¡Hola, buongiorno! Buongiorno, bienvenida a nuestro segmento Los Jefecitos. No me digas que me va a poner a cocinar, yo de cocina no sé nada. Esa era la pregunta, oiga, si usted lo cocina, ¿por qué tiene ese cuerpo tan espectacular, eh? Porque uno como cosas aceitosas. ¿Ya? Este tiene aceite de oliva. Ah, de oliva, ok. Sí, este... Yo he visto los aceitos, las margarinas. Esa es su receta. Y las grasas. ¿Y cuántas horas usted hace el gimnasio, oiga? Hago una hora y media de cardio. ¿Ya? Todos los días. Y aparte hago pesas. Ah, aparte pesas, por favor. Eh, perdón, voy a tocar, eh. ¡Oh, no! ¿Quién es? El mismo abdomen que el mío. Igualito, es igualito. Es igualito. Con el ombligo y todo. Igualito. Ok, pero bueno. Ahora sí le voy a decir, Yervita, cuál es la sorpresa que tengo para usted. ¿Qué tal es la sorpresa? Eh, por favor, mira la sorpresa que tengo aquí. ¡Oh, no! ¿Qué tal es la sorpresa? ¿Esto es? ¿Usted quiere irse al concierto? Sí, claro. Ok, perfecto. Pero usted compra su entrada, Yervita, porque el día de hoy vamos a regalar esas entradas a nuestras socias. Ahora, ¿cómo lo va a poder hacer? Oiga, ¿por qué me está insultando? ¿Cómo lo va a poder hacer mi querida socia? También tiene que llamar a los teléfonos que van a aparecer en pantalla en este momento. Ahí lo tenemos, el 3731 150 extensión 4208. Y usted se inscribe, da su nombre, su apellido y su número de cédula y simplemente está ya participando para llevarse dos entradas al gran concierto de Carlos Vive. Y al final del programa vamos a sortearlo para ver si usted y su pareja se va al concierto. Ay, ¿cómo no tener una pareja y que me lleve ese concierto? Sí. ¿Cómo estás de amores? Yo, soltera. ¿Soltera? ¿Soltera? ¿Por eso estás así de carita entonces? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Ya mismo cuatro años de soltera. Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Cuatro años de soltera? Ya mismo. O sea, que nada que ver, nada que ver. O sea, una pescadita ahí y tanto tiburón alrededor suyo. Soltera, pero no sola. Ah. Es distinto. Oiga, ¿y quién es ese que le acompaña? A ver, ¿quién es ese? No le cuente algo, cuéntenos a nosotros, no le cuente a las parándulas que son bien chismosas. Exactamente. Pero no nosotras. ¿Cómo se la sirve? Nosotros todo lo que nos lo dicen, no lo callamos. Dígame, solamente, así como para. ¿Cómo se llama? Diga el nombre y el apellido, nada más. ¿Cómo se llama Jorge? Escuchamos nosotros. Nada, chicas, bienvenidas a nuestro segmento. Y el bitaculante, queremos decirle algo. Hoy vamos a hacer una apuesta. ¿Cuánto ustedes consideran que le mide la cintura a Denise Arce? ¡Ay, esta cintura! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cincuente! Mira, mira, mira acá. A ver, a ver, a ver. ¡Cincuente! A ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que quisiera? ¿Sabe qué? Pero qué es lo que quiere decir? ¡Qué es lo que quiere decir! La jefa, déjame hablar, jefa, que me va a hacer reír usted. Escúcheme, escúcheme. A ver, esa cintura de pescado... A ver, deja ver. A ver, no, no, no. Vamos acá adelante. A ver, espera un ratito. Háblame la toma. Quiero ver un momentito. A ver, esta es cintura de pescado y de bagre. Venga, por aquí. ¡Me habló después! ¡Me habló después! Bueno, miren, ¿cómo ponen? Yo tengo aquí... Yo tengo aquí las cintas métricas para medirla. ¿Cuánto tú le pones, Cintia? Vamos a hacer una apuesta. Yo digo al final porque yo soy la de las cintas métricas. No, es porque ya saben. No, mira, esto es tipo baby shower A ver, yo, yo pongo el ojo, pongo la bali Para mí, esa cinturita es 50 centímetros 50 centímetros Para mí, esto es, ¿sabe qué? Máximo, máximo 61 Por no decir que es perfecto ¡Pero, pero, más! ¡El que acierte se llevó la entrada para todos los demás!